Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a este nuevo encuentro. Aquí aprenderemos de una forma mucho más rápida y sencilla sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. El día de hoy te voy a hablar sobre el sistema cardiovascular o como lo conocemos coloquialmente, el aparato circulatorio. Él básicamente va a ser un sistema de transporte interno, es decir, del líquido extracelular, el cual se va a utilizar para mover dentro del organismo elementos tanto nutritivos, metabólicos, se utiliza también para mover oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas y otras sustancias muy importantes para nosotros mismos. Así que si quieres conocer algo nuevo, quédate y aprendamos juntos. El líquido extracelular va a circular por el organismo en dos etapas muy importantes. La primera va a consistir en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos y la segunda etapa va a ser aquella que se lleva a cabo cuando se desplazan los líquidos entre los capilares sanguíneos y los espacios intersticiales entre las células tisulares. Bueno, a medida que la sangre va atravesando los capilares sanguíneos se va produciendo un intercambio continuo del líquido extracelular entre la producción del plasma de la sangre y el líquido intersticial que rellena los espacios intercelulares. En pocas palabras, aquí va a haber un intercambio mutuo entre la sangre y otros líquidos intersticiales. Por otro lado, antes de continuar, si no has visto mis videos anteriores sobre la autostasis, qué es el líquido extracelular y cómo funciona la célula fisiológicamente, te dejo una tarjeta a este lado de la pantalla. Ya retomando, vamos a dividir ahora el origen de los nutrientes en cuatro sectores muy importantes. El sistema digestivo va a ocupar una gran parte de la sangre, la cual va a bombear el corazón y va a atravesar las paredes del sistema digestivo donde se van a disolver distintos nutrientes, incluidos los hidratos de carbono, los aminoácidos y los ácidos grasos. En el sistema respiratorio, cada vez que la sangre atraviesa al organismo, sí o sí hay una parada en los pulmones para poder hacer una captación del oxígeno. En el aparato locomotor va a ser más fácil todavía cómo se origina los nutrientes. Te la pongo ya de esta forma. Imagínate que no tuvieras músculos. ¿Qué sucedería? Bueno, básicamente sería una persona inmóvil. Si no fuese por la inmensa cantidad de nuestros músculos, nuestro organismo no se podría desplazar para poder obtener los alimentos necesarios. Ya por último, estarían aquí los órganos que realizan principales funciones metabólicas. Un claro ejemplo de estos órganos va a ser ya sí o sí el hígado, ya que no todas las sustancias absorbidas por el aparato digestivo pueden ser usadas por las células. Y es aquí cuando el hígado va a cambiar la composición de estas sustancias para poder convertirlas en sustancias ya más utilizables por estas mismas células. Ahora, como todo en la vida, así como existe un comienzo, va a existir un final metabólico. Este final va a relacionarse proporcionalmente a los sistemas encargados a dar origen a los nutrientes. En los pulmones vamos a terminar las funciones metabólicas con la eliminación del dióxido de carbono. En los riñones, con el paso de la sangre a través de los riñones se eliminaría ya del plasma lo que serían las sustancias que además del dióxido de carbono las células no van a necesitar. En el aparato digestivo, el material alimenticio no digerido que entra ya sería eliminado por las heces y en el hígado encontraríamos entre sus funciones la desintoxificación o la eliminación de los numerosos fármacos y los productos químicos que son ingeridos. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero haber respondido todas tus dudas y si te ha gustado esta actualización sobre la fisiología del aparato circulatorio, apóyame con un gran rey. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis próximas actualizaciones. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Dado Public como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Carmen Blanco, a Meira Ramos Barrique y a Mónica Fernández, quienes nos acompañan desde Maicao, La Guajera. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.